Más de cinco años enfrenta a Siria, país que sufre una guerra desatada por grupos terroristas y la oposición al gobierno legítimo de Bashar al-Assad, financiada por la coalición internacional que lidera Estados Unidos y en la que participa el Ejecutivo francés. Entonces, importante intervención a esta hora de la ministra Delcy Rodríguez, también en compañía de diversas autoridades venezolanas que se hacen presentes cuando son las 11 y 22 minutos de la mañana en esta cita diplomática. También vemos al embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. La intervención militar de este país en el Medio Oriente, no para llevar felicidad, no para llevar progreso, no para llevar desarrollo, sino para sembrar muerte, violencia y destrucción. Y el único objetivo que es apoderarse de los recursos naturales, energéticos de este país también, hermano, miembro del movimiento Los Países No Alineados. No puede la comunidad internacional seguir sometida a mentiras que venden los centros de poder a través de las transnacionales de la comunicación. He escuchado acá, justamente, que los ciudadanos están cansados de sus gobiernos. No, los ciudadanos no estamos cansados de los gobiernos. Los ciudadanos estamos cansados de que poderes fácticos pretendan gobernar al mundo. De eso sí estamos cansados, de la falta de regulación, de la falta de normativa, porque los gobiernos nos sometemos al tejido multilateral del sistema de las Naciones Unidas y nos sometemos también a los tratados internacionales. Hace apenas unos días, el sábado 17 de septiembre, cuando estábamos reunidos en la cumbre histórica de Margarita, el movimiento Los Países No Alineados, tuvimos que ser testigos, con asombro y con dolor, de un ataque por parte de los Estados Unidos al ejército de un país hermano, al ejército sirio. Y esta casualidad facilitó el avance de grupos terroristas en el campo. ¿Hasta cuándo los errores? Pues es muy fácil presentarse después y decir que se cometieron errores, pero los errores cuestan centenares de vidas, miles y millones de vidas de seres humanos. No podemos ser insensibles ante esta situación y no podemos seguir como si nada cuando escuchamos cometimos un error. Los errores tienen responsabilidades, tienen responsables, y ese es el llamado que desde este Consejo de Seguridad permanentemente nosotros hemos hecho. Cuando vemos que los grupos terroristas pretenden sustituirse a gobiernos legítimos, pretende vulnerar y desconocer la voluntad de los pueblos, nosotros nos preguntamos en este centro, que es responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, justamente quien apoya, quien dota de armas y quien da financiamiento y logística a los grupos terroristas. Son las verdades que no se pueden ocultar. ¿O es que acaso tenemos que esperar 10 años para que se sepa la verdad? No se puede seguir mintiendo el mundo de forma tan descarada y de forma tan inmoral. Nosotros, obviamente, desde la República Bolivariana de Venezuela, que contempla en su constitución el desarrollo de la paz como no solamente un principio y un objetivo, sino también como un derecho, abogamos por el derecho a la paz del pueblo sirio, por su derecho al desarrollo y porque se preserve principalmente el derecho a la patria del pueblo sirio. Y en ese sentido nosotros nos sumamos a cualquier tipo de esfuerzo que promueva la solución pacífica, que promueva la solución política, pero principalmente respetando las instituciones de la República Árabe Siria y respetando también la soberanía y la integridad territorial de este hermano país. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ha realizado ya la presentación de esta denuncia formal debido a la violación constante del espacio aéreo venezolano. Ha dicho que hay una injerencia permanente y una violación flagrante que realiza Estados Unidos contra la nación suramericana, además de denunciar esos hechos de arremetida que se hacen contra otros países del mundo, incitando y promoviendo la guerra y la violencia como Siria. Ha dicho que la guerra en Siria es un hecho que se va a seguir denunciando y que se denuncia de manera latente por los países miembros.